En un edificio del siglo XV, situado en pleno centro histórico de Jávea, se encuentra el restaurante Palau de Jávea, un lugar donde se combina tradición y modernidad en cada detalle. El interior conserva los arcos y las paredes originales, integrados en una decoración moderna, dando un ambiente acogedor y familiar. Su cocina mediterránea hace descubrir una nueva experiencia gracias a los sabores de sus nuevas recetas. Palau de Jávea ofrece desayunos, comidas, cenas y tentempiés que podrás disfrutar tanto en el interior como en la fabulosa terraza exterior, enclavada frente a la iglesia. Además, sus amplias instalaciones permiten hacer celebraciones familiares donde podrás disfrutar del mejor momento con tus familiares y amigos. Déjate encantar por el ambiente y la cocina de Palau de Jávea, en Plaza de la Iglesia 10.